historia tercer grado bloque 1 secuencia 7 la reforma liberal la revolución de ayutla en 1853 antonio lópez de santa ana volvió a ocupar el cargo de presidente de la república bajo un sistema dictatorial en el cual se hizo llamar alteza serenísima aplicó una serie de medidas autoritarias como la anulación de las legislaturas estatales la limitación de la libertad de prensa y la exclusión del congreso como respuesta un sector liberal del ejército promulgó el plan de ayutla en 1854 en qué consistía dicho plan cómo se llevó a cabo la revuelta liberal el plan de ayutla solicitó la destitución del presidente santa ana y la formación de un congreso constituyente tras su proclamación dio inicio la revolución de ayutla que defendía entre otras cosas la libertad la igualdad y el gobierno representativo dirigido por juan álvarez e ignacio como fort el movimiento se distinguió por su carácter popular pues participaron indígenas campesinos artesanos y otros miembros de la sociedad en 1855 un año después de iniciada la revuelta santa ana abandonó la ciudad de méxico como resultado del triunfo de la revolución el 4 de octubre de ese año el general juan álvarez fue nombrado presidente interino y unos meses después renunció a su salida se eligió a confort como su sustituto durante ese gobierno y como resultado del triunfo de la revolución de ayutla vinieron una serie de leyes de carácter liberal la ley juárez establecía la eliminación del fuero de militares y sacerdotes la ley lerdo buscaba quitar las propiedades a las corporaciones religiosas con el propósito de crear pequeños propietarios la ley la fragua establecía la libertad de imprenta y la prohibición de la censura con la ley iglesia se prohibió el diezmo obligatorio a la iglesia en junio de 1856 se conformó el congreso constituyente para redactar una nueva constitución la nueva constitución se promulgó el 5 de febrero de 1857 fue la primera que eliminó la intolerancia religiosa e impuso una república representativa democrática y federal en contra de la nueva constitución el general félix maría zuluaga proclamó el plan de tacubaya y el presidente ignacio comunfort se adhirió a ese plan en enero de 1858 zuluaga desconoció a comunfort entre las diferencias políticas con los conservadores y la inconformidad de varios sectores de la sociedad ante las nuevas leyes del gobierno liberal surgió la guerra de reforma hubo dos gobiernos al mismo tiempo el de zuluaga en la capital y el de benito juárez ambos gobiernos promulgaron leyes radicales mientras miguel miramón quien sustituyó a zuluaga desconoció las reformas liberales juárez proclamó la libertad de cultos la nacionalización de bienes eclesiásticos y la separación de la iglesia y el estado el conflicto armado comenzó en marzo de 1858 y concluyó en enero de 1861 por ello también se le conoce como guerra de los tres años el general miramón estaba al frente de los conservadores con un ejército mejor preparado que el de la contraparte liberal conformado por hombres sin experiencia militar no obstante sería este último ejército al mando del general jesús gonzález ortega quien ganaría la guerra el 11 de enero de 1861 mérito juárez presidente constitucionalista entró victorioso a la capital del país entre las leyes de reforma promulgadas por juárez destacan ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos ley de matrimonio civil ley orgánica del registro civil ley de libertad de cultos la revolución de ayutla propició cambios estructurales en el gobierno respaldó las bases ideológicas de la constitución de 1857 y de las leyes de reforma sin embargo la guerra de reforma y la implementación de las reformas liberales no pusieron fin a la división de la sociedad que cambios enfrentó la sociedad mexicana tras la promulgación de las leyes de reforma veo sinasiaoro un diálogo炸國 a Max esque TikTok a la presión anterior y finalmente телефон específicamente la realización de las leyes de discapacitucionista a la primera opción